Yo recibí un mensaje un día por mi celular de una abuelita de Florida conmigo quería platicar le dije mandame un voto no me podía imaginar con sus ojitos azules me pudiera conquistar la abuelita de Florida vino a verme en avión la abuelita de Florida se robó mi corazón la abuelita de Florida su sonrisa sin igual la abuelita de Florida para siempre la hay de amar si un día me les pierdo y me quieren encontrar búsquenme allá en Florida con la abuelita voy a estar su nombre es Marcelina si lo tienen que saber les juro que cuando crezca será bellísima mujer la abuelita de Florida vino a verme en avión la abuelita de Florida se robó mi corazón la abuelita de Florida su sonrisa sin igual la abuelita de Florida para siempre la hay de amar la abuelita de Florida vino a verme en avión la abuelita de Florida se robó mi corazón la abuelita de Florida su sonrisa sin igual la abuelita de Florida para siempre la hay de amar la abuelita de Florida vino a verme en avión la abuelita de Florida se robó mi corazón la abuelita de Florida su sonrisa sin igual la abuelita de Florida para siempre la hay de amar la abuelita de Florida la abuelita de Florida Gracias por ver el video.